Bueno, bueno, hola, ¿qué tal? Furryfire, aquí nos vemos en un nuevo video de esto que es Furryfire y bueno chicos, les traigo, les traigo una noticia re calientísima que hoy en la mañana me acabo de enterar y es que estoy haciendo este video un poquito más temprano, pero bueno sé que esta noticia la van a estar escuchando de canales un poquito más importantes, pero bueno quise traerte esta noticia, así que bueno espero que te guste, de verdad, voy a poner el trailer, espero que te guste que me regales un like, que compartas el video te suscribas, que comentes en la caja de comentarios y que actives la campanita porque cada dos días subo un video de Furryfire tal vez hoy adelante un video que tengo por ahí guardadito, pero bueno espero de verdad que les guste este trailer así que bueno, vamos con ello, y como te digo no olvides suscribirte, regalarme un like activar la campanita y comentar así que bueno ¡VAMOS! 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 Gracias por ver el video.